CESUR es un centro oficial de formación profesional con más de 15 años de experiencia y 11 centros en España. Impartimos más de 70 titulaciones oficiales, tanto en modalidad presencial como online. En CESUR creemos en ti y queremos que sigas creciendo profesionalmente. CESUR, para que seas lo que quieres ser.